Gracias. Se turnan las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos II de la Cámara de Senadores. El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social ha cedido su espacio al Grupo Parlamentario de Morena y se concede el uso de la palabra al senador Rafael Espino de la Peña del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de aguas y yacimientos geotérmicos hidrotermales. Gracias. Muchas gracias, Presidenta, con su permiso. La seguridad energética de México es algo que nuestro gobierno sigue buscando para fortalecer el desarrollo nacional. A lo anterior se suma otro asunto estratégico conocido como la gestión hídrica de los recursos. En estos últimos 10 años se han generado cambios sustanciales en materia energética, sobre todo en lo relacionado con la generación de electricidad, partiendo de todas las fuentes disponibles. Para lograr la soberanía energética y la seguridad hídrica de México se deben conocer las fuentes de abastecimiento que generan energía, sobre todo aquellas que son menos contaminantes. En la Reforma Energética del 2013 se creó la Ley de Energía Geotérmica y su reglamento, cuyo objetivo consiste en regular el reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos geotérmicos para el aprovechamiento de la energía del subsuelo dentro de los límites del territorio nacional. Dicha reforma incidió en otras leyes, como la Ley de Aguas Nacionales, ya que la actividad de generación de energía geotérmica tiene como fuente única los yacimientos hidrotermales. Lo anterior significó un reconocimiento del agua propiedad de la Nación en estado líquido de vapor, que se encuentra a una temperatura aproximado superior a 80 grados centígrados en forma natural en un yacimiento hidrotermal, con la capacidad de transportar energía en forma de calor, según la Ley de Energía Geotérmica. Al hablar de agua propiedad de la Nación, debemos partir de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, que en síntesis dispone que las aguas corresponden originariamente a la Nación y que el titular del Ejecutivo Federal las deberá preservar y administrar, emitiendo instrumentos reglamentarios y, en su caso, vedas de las aguas superficiales y subterráneas. De dicha disposición constitucional surge la Ley de Aguas Nacionales, cuyo propósito es preservar las aguas en cantidad y calidad. Asimismo, dispone que la gestión integrada de los recursos hídricos es la base de la política hídrica nacional y que las aguas superficiales tienen como unidad básica de gestión la cuenca y las aguas subterráneas al acuífero. Las unidades básicas de gestión de las aguas nacionales se ampliaron con la reforma energética aludida, toda vez que se reconoció por primera vez a las aguas geotérmicas, las cuales cuentan con el yacimiento geotérmico hidrotermal como su unidad de gestión. Los yacimientos geotérmicos hidrotermales no cuentan con las regulaciones para determinar su clasificación, delimitación y caracterización para comprobar su independencia hidráulica con acuíferos adyacentes. La Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Energía, en su carácter de autoridades normativas, deben actualizar el marco legal y administrativo en materia de energía geotérmica. Esta iniciativa pretende normar la administración y el aprovechamiento de las aguas geotérmicas, actualizando la Ley de Aguas Nacionales y demás instrumentos administrativos que establece la Ley de Energía Geotérmica. Hoy existen actividades de reconocimiento, exploración y explotación, pero no hay una actualización normativa. No contamos con normas y lineamientos que permitan llevar a cabo la actividad con reglas que ante todo preserven los recursos hídricos. A nivel mundial, México ocupa el cuarto lugar en cuanto a potencial geotermoeléctrico y los recursos de tipo hidrotermal son todavía mayores. En la elaboración del proyecto de iniciativa observamos, entre otros aspectos fundamentales, los siguientes. Falta de reconocimiento en el texto constitucional, una incompleta vinculación entre la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Geotérmica, la inexistencia de lineamientos y normas oficiales y una programación hídrica nacional obsoleta. La gestión hídrica es limitada. Debemos robustecer el marco normativo y administrativo con el propósito de que el Ejecutivo Federal, por medio de sus dependencias competentes, pueda gestionar las aguas en estado de vapor, así como sus respectivos yacimientos desde una perspectiva estratégica y de seguridad nacional. Muchas gracias por su atención. Gracias.